Para mantener protegida a tu familia y negocio, yo recomiendo el uso de KeepSafe Robbing Alcohol. KeepSafe es la solución ideal para proteger a tus seres queridos de bacterias, gérmenes, virus y COVID-19. Te comparto otros beneficios. Desinfectante. Desinfectante de superficies para casas y negocios. Antiséptico. Antiséptico para curación de pequeñas heridas. Antiinflamatorio. Reduce dolores musculares al frotarse. KeepSafe Robbing Alcohol está hecho de 70% alcohol isopropílico. Viene en presentación de 33 onzas o de 1 litro. Está aprobado por la FDA y hecho de alcohol grado USP. Nosotros somos Avanza Traders, una empresa americana con una planta en Monterrey, México, a solo 3 horas de la frontera con Estados Unidos de Norteamérica. Nuestra planta está certificada por ISO 9001-2015 y está aprobada por la FDA. Tiene una capacidad de producción de 30 millones de litros. Eso es más de un billón de onzas de alcohol. ¿Qué tiene Avanza Traders que ofrecer? Diseñamos una marca personal o tu marca propia. Diseñamos tu botella personalizada. Diseñamos aplicaciones móviles. Permíteme y te muestro un ejemplo de uno de nuestros clientes. Está hecha para realizar pedidos en línea e incluso viene con tips hechos en casa para aplicaciones del alcohol isopropílico. Asignamos una línea de producción para tu negocio. Producimos un millón de botellas por día. Te invitamos a que visites a nuestra planta. Podemos agendar una visita presencial o una visita en línea por video en vivo. Si estás buscando un socio que sume valor a tu empresa con productos de alta calidad, pues entonces Avanza Traders es tu mejor opción. Hoy hay una gran demanda de alcohol y existe desabasto de dicho producto en los anaqueles de múltiples negocios. Aprovecha nuestros precios competitivos. Mi nombre es Víctor Martinelli. Contáctame y realiza tu pedido. Contamos con alcohol isopropílico disponible, listo para ser enviado a Texas o tu centro de distribución.